¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Dan y Evan. Vamos a seguir con Hot Wheels, que vamos por la pantalla 17. El otro día jugamos a la carrera diaria, pero hoy vamos a seguir con la... con la diecis... la... bueno, estamos en la pantalla 17. Y nos tenemos que pasar... ¿Tú le das, Evan? ¡Le da, Evan! ¡Conduce, Evan! ¡Vamos, Evan, tú puedes! ¡No! Tío, tienes que parar, porque si no, da la vuelta, tío. Venga, otra vez. Lo he dicho. Vamos a ver si nos podemos pasar la pantalla, que es complicado, ¿eh? Ganar al coche azul es complicado. ¡Van! No pasa nada, ahora conduzco yo, Evan, mira. ¡Listos ya, va! ¡Listos ya! ¡Vamooos! ¡Al ataque! A ver si puedo... es difícil esto, ¿eh? A ver... ¡Necesitamos velocidad total, velocidad total! ¡Vamos! ¡Con boltereta y todo, vamos! ¡Oh, madre mía, qué viaje! ¡No! ¡Nos hemos caído, tío! ¡Nos hemos caído! ¡No puede ser! ¡A Dani! Ahora le toca a Dani. ¡Venga, Dani! ¡Dale! ¡Una, dos y tres! Cuidado con el salto, ¿eh? Cuidado. Vale, Dani, dale, dale, dale. Velocidad total. ¡Velocidad total! ¡Dale, fuerte, voltereta. ¡Boma! ¡Uy, ha explotado! ¡No! ¡Nos falta velocidad! ¡Ahora a mí! Pero nos hemos chocado... ¡Ahora me toca a mí! Nos falta velocidad. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la carrera diaria que creo que nos puede ayudar. La carrera diaria nos puede ayudar, ¿eh? Vamos allá, va. Aquí conduzco yo, que esto es muy difícil. ¡Carrera diaria! ¡Preparados listos ya! ¡Vamos! ¡Velocidad total! ¡Boma! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buen salto que hemos dado, ¿eh? ¡Mira qué chulo este! Este es muy chulo, ¿eh? ¡Es de hielo! Este coche es muy chulo, ¿eh? ¡Es de hielo! ¿Es de hielo? ¡Sí, es de hielo! Este es muy chulo, este coche. ¡Es de hielo! ¡Que nos adelanta, tío! ¡Que nos adelanta! Gasolina, gasolina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, lo tenemos! Lo tenemos. Salto, súper salto. ¡Súper salto! ¡Vamos, salto! ¡Con looping! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Nosotros somos el número uno! Somos el número uno, tío. Ahora sí que... Esta vez sí que nos toca ganar. ¡Toma! Salto con voltereta mientras se abre eso y... ¡Vamos para allá! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Que se... ¡Que sube! ¡Que se sube! ¡Que se sube! ¡Uh! ¡Madre mía, casi! ¡Va, que está ahí la meta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Bravo! ¡Siguiente! ¡Siguiente coche! ¡Siguiente carrera! Este también es chulo, este coche, ¿eh? Mira. El que le más me gusta es el naranja. Sí, pero este es chulo también, mira. Vamos a ver cómo va. El blanco, sí. Este mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es más de montaña. Este es de montaña total, ¿eh? A ver, a ver, cuidado. Uy, 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 cuidado el salto este. Tiramos para atrás. Velocidad total. ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba. Súper salto. Looping. Ahora nos toca súper salto. Pillamos la gasolina. Vamos. Yo creo que podemos seguir. Sí, 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 sí. Atención. Velocidad total para la subidita. Otra subidita. Cuidado la montañita. Arriba. Y ahora creo que viene un salto. Vamos a ver. Salto, salto, salto. Atención, atención. Tenemos que pillar la gasolina. Velocidad total. Vamos que lo tenemos. Vamos que lo tenemos. Un poquito más. Un poquito más. Ostras. Otro poquito más. Creía que íbamos a llegar ya a la meta, pero no. Todavía no. Vale, necesitamos pillar velocidad un poco. Ahí. Ahora sí. Ahora yo creo que sí. Vamos arriba. Todavía no acabamos. No acaba todavía la carrera. Muy larga esta carrera. A ver. Vamos. Tenemos que pasar por aquí. Le damos. Atrás. Esta es un poco difícil. Esta es la gasolina que nos hace falta porque estábamos quedándonos sin gasolina ya. Atención, atención, atención. La meta, la meta, la meta. ¡Bravo! Se hemos ganado otra vez. Dani. ¡Evan! ¡Hemos ganado otra vez! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Y este es el que te gusta a ti, ¿eh? Sí. Este coche le gusta mucho a Evan. Es el más chulo. Velocidad total. Este es... A ver, cuidado, cuidado. Atención. Es el más chulo. Velocidad total. Esta pantalla es un poco más difícil. Mira, nos está ganando, ¿eh? Que nos está ganando de momento. Velocidad total. ¡Vamos! ¡Saltos! ¡Saltos iguales! Ahí va. ¡Hola, qué leche! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! Creo que nos hemos puesto delante. Creo que nos hemos puesto primero. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Le hemos adelantado! ¡Le hemos adelantado! ¡Va a explotar! Esto está ganado. Esto está ganado. A ver. Cuidado que aquí la gasolina se gasta enseguida, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tira para adelante! ¡Tira para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, Evan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dani! ¡Hemos ganado! ¡A recoger el premio! ¡Hacemos! ¡Porque, Evan! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, Evan? ¡Ja, ja, ja! Porque hemos ganado. Es la fuerza de ganar. ¡Eee! ¡Vale! ¡Mira lo que nos han dado! ¡Nos han dado premio! ¡Sí! ¡La copa! ¡La copa es nuestra! ¡Esta! ¡Vamos! ¡La copa es nuestra! ¡Uh! ¡Hala! ¡Y para celebrarlo explotamos un coche para celebrarlo! ¡Vamos! ¡Y ahora vamos a hacer el desafío, el super desafío diario, que son cinco carreras. Desafío super cargado. ¿Podrás superar a los autos de hoy con tres vidas? ¡Vamos allá! ¿Podremos? ¿Vosotros queréis que podremos? Mira, esto es como una grúa. Se parece a mate, pero es un poquito más moderna. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Hemos salido fuertes. Esta... Aquí hay que darle fuerte, ¿eh? Que si no, no ganamos. ¡Atención a la subida! ¡Vamos! ¡Potencia total! ¡No! Nos hemos quedado atrás, tío. Mal. Hemos empezado mal. Pero podemos recuperar, ¿eh? Podemos recuperar. A ver... Frena, 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 frena. Vale, dale, 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 dale. Frena, frena, frena. Dale, dale, dale. Salimos con velocidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eh... Vamos allá. ¡Estamos ganando! Eh... Pues creo que sí. No sé por qué, pero creo que sí que vamos ganando. A ver, a ver, a ver. ¡Se nos acaba la gasolina! ¡Se nos acaba! ¡Atención que pillemos gasolina ahora, que si no estamos acabados! ¿Qué ha pasado? ¡Ahora, vamos! ¡Madre mía! ¡Sin gasolina que nos hemos quedado! ¡Vamos, vamos, vamos! Velocidad total. Salto. Ahora hay un salto, creo. Salto. ¡Oy, va! ¡Ostras! No habíamos... ¡Ah! ¡Ah, no, tío! ¡Qué mal, tío! ¡Vamos! Venga, va, velocidad total. Podemos ganar aún. ¡Vamos! ¡Vamos, adelante! Creo que más ganamos. ¿Que no? No lo sé, tío. Yo... Está la cosa un poco mal. De momento hemos roto... ¡Ay! Creo que... Creo que... A ver... ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Oh! ¡Lo hemos perdido, tío! ¡Bien! ¡Lo hemos perdido! ¡Oh! ¡Porque no nos... ¡Ha dejado esto! Hemos perdido la primera, pero no pasa nada porque podemos reintentar. ¡Una, dos y tres! ¡Vamos allá! A ver... Atención a la reintentada que tenemos que pegar, ¿eh? ¡Atención! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Lo importante es que no tengamos que repetir! ¡No tengamos que repetir! ¡Velocidad total! ¡Vamos! ¡No hay que perder de vista al enemigo! ¡Y así podremos ganar! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Velocidad total! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Potencia, potencia, potencia total! ¡Nos hace falta! ¡Arriba, no toques nada, Dani! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto pinta mal! ¡Esto pinta mal! ¡Oh! Tenemos que ir para atrás, tenemos que ir para abajo Tenemos que ir para abajo, si no, nos subimos ¡Vale, va! ¡Ahora, venga, arriba! Ahora hay una superbajada, ¿eh? ¡Cuidado, eh! Superbajada ¡Rompemos la primera! La segunda ya no la rompemos Tenemos que... A ver... ¡Ahora! Potencia total Cuidado que esta tampoco la rompemos ¡Y... ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Sí, este coche es más rápido! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Ahora... Ahora le toca a este ¡Venga, vamos a ver si podemos! ¡Este era de la jungla! ¡Este era de la jungla! Este, sí, este es de montaña total, ¿eh? A ver qué tal A ver si podemos ganarle a nuestro competidor A ver... Atención, aquí hay que ir con cuidadito Con cuidado que no volquemos Un mal caballito A ver... A ver... ¡Opale! Salto ¡Vamos rápido, 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 rápido! ¡Vamos rápido, veloz, veloz, veloz! ¡Velocidad! ¡Soy el más veloz! ¡Vamos! ¡Me hemos adelantado! ¡Bien! Vamos a ver... Cuidado, atención A ver, a ver, a ver... Vamos para atrás, vamos para atrás Hay que abrirlo, hay que abrirla ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Tío! Nos ha tocado la antena Y hemos explotado Hay que reintentar, venga Vamos allá Pues solo nos queda una vida, creo, ¿eh? Solo nos queda una vida, Evan Está la cosa un poco complicada, ¿eh? ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Uh! ¡Vale! Atención Atención Allá vamos Potencia total Arriba ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Arriba! No lo rompemos Hay que esperar A ver, que levantemos la caja ¡Ya podemos! ¡Ya podemos! Muy bien, Dani Te has dado cuenta Ahora tenemos que empujar esto Y meterlo en el hueco Hay que meternos en el hueco Ahí está, hueco Pasamos por encima Vamos primeros Hay que tener cuidado A ver, que viene por ahí Cuidado Aquí hay un salto Así que a saltar con fuerza ¡Y ganamos! ¡Toma! ¡Qué salto, eh! ¿Has visto? ¡Hola, hola! Salto final ha sido muy bueno Bueno Mira, este más rápido Este No conocemos este coche Este no lo conocemos ¡Ah, mira! Este es chulo Este es Corre mogollón ¿Crees que nos lo pasaremos esta vez? Sí ¡Uhú! Cuidado, eh Sí, sí, sí Atención Atención ¡Velocidad total! Súper salto Nos ha pillado la delantera, eh Aquí el amigo, ¿sabes? Se ha ganado No, no, no Esto todavía queda carrera, eh Esto no se sabe aún, eh Vamos, velocidad total Mirad esa cara Mirad la cara de esa De esqueleto ¿Qué cara de esqueleto? Esta A ver Atención, atención ¡Vamos, va! ¡Rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto pinta mal Esto pinta mal Esto pinta mal Esto pinta mal No, 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 no La va a ganar otra vez, tío ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡No, tío! Por poco nos ha ganado, tío Bueno, pues eso ha sido todo Esperamos que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en el siguiente ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos!